de las vías 4G que el gobernador de Antioquia ya desde hace varios días le está pidiendo al presidente Petro con el fin de terminarlas. Incluso hoy hizo eco en el país la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, esta tarde el Ministerio de Transporte informó que las vías no serán cedidas. En la mañana de lunes una idea del expresidente Álvaro Uribe Vélez se volvió viral al proponerle al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón que invitaran a un millón de antioqueños a donar o prestar, según sus capacidades, un millón de pesos cada uno para terminar las vías 4G. Que enfrentemos este desafío cívico, que un millón de antioqueños aporten, aportemos de a un millón de pesos, unos más, otros menos, unos a título de donación, otros a título de préstamo. Que esto lo lideren el gobernador, el alcalde de Medellín, los alcaldes, la empresa privada, los grupos cívicos, los trabajadores de Antioquia. A lo que el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón le respondió. Excelente iniciativa, presidente, vamos a sacarla adelante. Los antioqueños superamos los obstáculos y nos hacemos más fuertes con ellos. Seguro la empresa privada y otros se sumarán. La respuesta por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte no se hizo esperar. Solo tardó unas horas para notificarle al gobernador Andrés Julián Rendón que en definitiva las vías 4G y el túnel del Toyo no serán cedidas. Respuesta a solicitud de cesión al Departamento de Antioquia de los contratos, peajes, vías, obligaciones de los proyectos de la vía al mar, túnel del Toyo, concesión vías del NUS y las rutas nacionales 25 y 60. Ante esta notificación que ratifica la no cesión de las vías 4G y el túnel del Toyo para que la región se encargue de finalizar estas mega obras, la Asociación de Transporte de Carga ATC alzó su voz. Este comunicado o esta decisión que toma el Ministerio de Transporte dista de lejos de encontrar precisamente una solución y prácticamente lo que hace es exacerbar más los ánimos en relación a las comunidades porque de una u otra manera está amenazando con volver a colocar el peaje de Nikia en relación a un tema de falta de recursos o de incumplimiento de recursos con la Agencia Nacional de Infraestructura. En el oficio enviado por el Ministerio de Transporte le informan además al gobernador Andrés Julián Rendón que la ANI instauró una demanda en contra de la gobernación de Antioquia por la no construcción del peaje de Nikia, el cual fue vandalizado en mayo de 2021 y debía ser reconstruido y entregado nuevamente a la nación en agosto del mismo año. Con esto, las relaciones entre el Gobierno Nacional y el Departamento de Antioquia siguen siendo tensas y sin una posible salida a la vista.